El expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, denunció el inicio del asalto y saqueo al patrimonio del pueblo y el Estado bolivianos por parte del actual gobierno golpista. La policía metropolitana cerró este viernes el emblemático Puente de Londres, que cruza el río Támesis, tras un apuñalamiento en el que varias personas resultaron heridas. Además, se reportó un muerto. La socióloga y activista mexicana Marta Sánchez Soler, presidenta del movimiento migrante mesoamericano, afirmó que la desaparición de migrantes en México se incrementó significativamente a partir de 2006 con la llamada Guerra contra el Narcotráfico, y se calcula que a la fecha se han registrado entre 70.000 y 120.000 casos, sin ser números exactos, pues podrían ser más. Somos defensoras, no somos terroristas. Correaron miles de mujeres con paliacates verdes al cuello y en las manos, en la plancha del Zócalo Capitalino, para manifestarse de nuevo en contra de la violencia de género y los feminicidios. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Ecuador durante las protestas de octubre pasado. El 25 de noviembre, miles de mujeres con aerosol en mano, pancartas vestidas de negro, verde y morado, y con el rostro cubierto, se manifestaron en diferentes partes de la República para exigir frenar la violencia contra la mujer. Sin embargo, ese mismo día, Abril Pérez era asesinada en Coyoacán. El principal sospechoso es su exesposo, Juan Carlos. Con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó modificar la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.